bueno regresamos en este rumbo de la mañana desde el restaurante 809 en madrid de españa y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del pop y del rumbo israel abreu vamos a pedirle silencio al público aquí que todo está lleno de lluvia y aquí presten atención a este comentario que es un sofismo oiga bien profesor jibuyinga alfredo de la cruz que es un sofismo un sofismo no son más que argumentos estructurados que parecen o simulan ser verdad pero que son mentiras pero son una gran mentira ok esto es un sofismo lo que lamentablemente bien el hecho es que lamentablemente el gobierno miren y ya esto como un consejo yo no quiero parecer estridente suelten el tema del crecimiento económico yo lamentablemente tengo que explicarlo porque parece hasta burlón cuando hablan del crecimiento económico la primera variable que resulta de ese crecimiento económico que tuvimos verdad fue la presión desde el punto de vista de la inyección de 118 mil millones de pesos de fondos de liquidez rápida lo que implica que no fue que aumentó la productividad sino el consumo eso es lo primero lo segundo es que la inflación casi duplicó el crecimiento económico estamos hablando de 3.58 por ciento verdad en sentido general sin dejar de observar que la inmensa mayoría de productos de la canasta básica familiar aumentaron y no menos de dos dígitos alcanzando en algunos casos hasta el 100 por ciento por otro lado y un punto sumamente importante es el efecto del alza del dólar en todos los productos de la economía dominicana busquen a los mitómanos del prm que hablan de ese crecimiento económico lo que publicó el banco central al respecto del porcentaje de aumento solamente del dólar entre el 1 de enero del año 2023 y el 31 de diciembre del año 2023 que fue casi de un 5 por ciento 4.88 por ciento solamente ese ajuste en los precios de los productos de la canasta básica familiar de todos los productos y de todos los servicios que en república dominicana se comercializan dan como resultado que un crecimiento económico de un 2.4 por ciento haya sido absorbido solamente por el aumento de la tasa del dólar por la inflación y además que en el mejor de los casos de los productos de la canasta básica familiar según lo publica el ministerio de economía planificación y desarrollo tuvieron un aumento de un 14 por ciento entonces por favor ya suelten ese tema que no es verdad que la economía dominicana creció de manera sana como lo establecen los organismos internacionales en base a productividad y no a endeudamiento y promoción del consumo como ustedes pretenden venderlo eso es un gran sofisma dejen de parecer mitómanos porque los ciudadanos dominicanos que se están yendo en masa que están llegando aquí a españa y eeuu en masa verdad por esa deuda social que ustedes prometieron resolver resolver y no resolvieron pues lamentablemente se está reflejando en esa migración masiva de los dominicanos a cualquier parte del mundo donde ellos encuentren una mejor vida miren por otro lado y no menos importante debo resaltar lo siguiente república dominicana en relación y en comparación con el año 2022 exportó 13 mil 776 millones de dólares y en el año 2020 perdón el año 2022 13 mil 776 millones de dólares y en el año 2022 exportó 11 mil 933 millones de pesos que resulta de eso lamentablemente las exportaciones cayeron en alrededor de un 16 por ciento sin embargo por otro lado como parte de ese equilibrio en nuestra balanza de pago república dominicana tuvo inversión extranjera directa por cuatro mil 381 millones de pesos y en el año 2022 4 mil 10 millones de dólares por otro lado el turismo recibió en el año 2023 9 mil 828 millones de dólares y en el año 2022 8 mil 405 millones de dólares lo que implicó un aumento de alrededor de 1200 millones de dólares y finalmente la remesa que aumentaron un 3 por ciento de 10 mil 157 millones a 9 mil 856 millones los tres rubros oigan bien al respecto de la generación de divisas de república dominicana como son inversión extranjera directa turismo y remesas que les reitero que las remesas no dependen para nada de la gestión de gobierno de ningún de gobierno de ningún gobierno y menos de este de su gobierno pues lamentablemente no dependen de ellos dependen de la caridad del dominicano en el exterior con sus paisanos lo que debemos agradecer y el prm de manera específica debe tirarse de rodillas cuando lleve aquí a españa tratar de complacer esta gente aquí porque son uno de los más importantes remesadores de divisas hacia la república dominicana el hecho es que si usted junta la inversión extranjera directa el turismo y las remesas verdad que crecieron las tres frente al decrecimiento de las exportaciones no llegan ni al 50% de la destrucción del sistema productivo de exportaciones de república dominicana pues resulta que sumadas las tres el crecimiento de la tres fueron inferiores a la caída de las exportaciones de la economía dominicana lo que habla de las decisiones que promueven las importaciones y no la productividad en república dominicana eso parte de eso es el efecto de que república dominicana de 33 países tenga el tercer lugar en ser el país que paga el salario más bajo de la región hasta aquí lo dejo isidro